Tu carácter es lo que realmente eres y ser adorado en la gracia con sus poderes Dime lo que crees ser, te diré lo que no eres Es la historia de esta puta vida, cumbre de mañanas y de atardeceres Amigos son aquellos extraños seres, sus cuadernos desnudos con esto perro ¿Cómo es otra vez que lo hacemos así con este ritmo al revés? Entonando esa cosa loca, mira como yo me desenvuelvo como una puta Ey, no me importa lo que digan por ahí, solamente voy a cantar Check it out Yo me desarrollo Con mi puto nivel me desarrollo Mantengo como José Arroyo Ey, me apoyo con el nivel Me desarrollo con mucho nivel Lo hago como José Arroyo Y te hago un hoyo en el puto papel Me apoyo en el puto nivel Me desarrollo con mucho nivel Lo hago como José Arroyo Y te hago un hoyo en el puto papel Pelotudos le dicen mis fugiders Que critican encima sin saber De la noche al amanecer Practicando pa' que quede esta vaina, chimba my friend Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.